Y estamos en Pimpón Político, Pimpón Viajero, hoy desde el municipio de Nariño. Me acompaña la precandidata Erika Cardona Pérez, a quien le doy la bienvenida. Erika, bienvenida. Santiago, muchísimas gracias. Con placer acompañar hoy esta alianza de medios que nos permite contarle el proceso que venimos haciendo en el municipio. Bueno Erika, se habla mucho de su candidatura, una mujer con experiencia, una mujer que ha estado al frente de la administración, desde el consejo, después como funcionaria, como alcaldesa encargada y ahora como presidenta de su comunal. Usted conoce el territorio al pie de la letra. Así es Santiago, yo resumiría que nos cabe el municipio en la cabeza. Definitivamente la trayectoria que hemos hecho partió de entender que para poder comprender las necesidades, pero más importante aún, los presupuestos con los cuales atenderlos, necesitábamos hacer ese recorrido. Qué bueno que usted habló de presupuestos porque Nariño ingresó en este periodo a ley 617, se habló de la ley de quiebras que el municipio no tenía, que no sé qué, pero yo quiero que usted que estuvo al frente en ese proceso, le cuente a los nariñenses y al oriente antioqueño cómo está Nariño financieramente hoy y cómo ha estado hace cuatro años. Bueno, yo soy de las que comparto que definitivamente ingresar al programa de saneamiento del ley 550 fue un acierto, venimos avanzando, el tiempo lo demostró desde el objetivo, esto ha permitido la asignación de unos mayores recursos de orden nacional del SGP propiamente, a partir de esa eficiencia fiscal y administrativa en la que ha venido avanzando el municipio y más importante aún, hoy poder mostrar que en tiempos atrás veníamos en un incumplimiento del ley 617 que superábamos el límite y que hoy realmente lo estamos cumpliendo a cabalidad. Bueno Erika, sabemos que usted por su trabajo y ahora por la precampaña ha estado visitando las diferentes comunidades, hemos evidenciado algo en Nariño y en esta zona del suroriente antioqueño muy concretamente y es que las comunidades requieren y claman aperturas de vías para tener acceso a sacar sus productos, sus cosechas y para el mejoramiento de la calidad de vida. Desde una futura administración de Erika, ¿qué podemos decirle a los nariñenses? Definitivamente, el desarrollo o mejor las vías, las aperturas de vías es el desarrollo mismo, hoy Nariño no es digamos que la excepción a ese sentir, las comunidades vienen inclamando particularmente por la apertura de vías, más en Nariño tenemos algunas regiones que todavía no tienen acceso vial, en este tema pues venimos haciendo unas propuestas, logramos entender desde la experiencia en la administración cómo funciona el tema de apertura de vías, hay unos grandes limitantes y unos grandes retos y es que los municipios no cuentan con los equipos suficientes para hacer estas grandes obras, más si se tiene en cuenta que los temas viales terciarios son competencia de los municipios, pero esto no va a ser un obstáculo, tenemos que seguir fortaleciendo el trabajo de comunidad para poder aperturar esas brechas y que luego podamos entender cómo a través de la formulación de proyectos de infraestructura, como obras transversales, placabellas y el mismo afirmado podamos presentar proyectos de otro orden, sea departamental o nacional, para seguir avanzando con que sean una realidad estas vías nuevas. Erika, Nariño nos hemos encontrado que hoy es un municipio panelero, inclusive lo ubican en el segundo o tercer lugar de producción de panela en el oriente antioqueño, ¿cómo se puede capitalizar ese boom de este producto? Bueno, definitivamente ahí tenemos una gran oportunidad, hoy venimos trabajando pero siento que nos falta poder entregar un valor agregado al producto, se viene trabajando en el tema de la panela como normalmente lo conocemos, pero ahí tenemos un reto importante que desde la administración podamos acompañar técnicamente estos procesos que nos permitan entregar un mejor producto y por tanto que podamos tener un mejor alcance en el tema de comercialización de este producto que es tan importante para el municipio. Erika, la puedo meter en lío, si usted quiere no responde, pero si usted es elegida por los nariñenses, ¿usted va a tener una administración virtual o presencial? Porque es que en este momento el alcalde ha sido muy ausente de sus comunidades. No, 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 realmente no es un lío, a mí me gusta la pregunta de hecho y pienso que a partir de los hechos hemos demostrado que somos funcionarios no de oficina, sino de territorio, lo demostramos siendo secretarios de gobierno cuando aún sin ser temas propiamente de la secretaría nos damos la oportunidad de estar en territorio, estar en la vereda, estar en el barrio porque realmente entendemos que es a partir de ese sentir, de esa comunicación donde podemos interpretar de mejor manera las necesidades del territorio y poder priorizar en un ejercicio donde el recurso es limitado, poder atender lo que realmente es prioritario. 30 segundos nos quedan, la pasada ola invernal afectó mucho al municipio de Nariño, ¿qué se está haciendo por estas comunidades? Bueno, desde ASO Comunal que venimos entendiendo pues esa problemática, se viene primero orientando porque definitivamente el tema de gestión del riesgo tenemos que seguir trabajando que es un tema que nos compromete a todos. La gestión del riesgo no es solamente un tema institucional, ahí tenemos un compromiso grande como comunidad, debemos entenderlo así para poder asumir los riesgos y para poder pues avanzar en los planes de atención en cada una de las emergencias. Y pregunta obligada de Pimpón Político, ¿la vamos a ver en el tarjetón? Definitivamente, estamos trabajando para que sea una realidad estar en el tarjetón.